¿Cómo? ¿Cómo se ven las grandes partes sin efectos especiales? Pretty boys Igualito, tío, mira Así Sé que esto sí es una película, pero tenía que hablar de mierda La nueva sasa de Netflix Quizás en tu país la conozcas como miércoles, la nueva sasa Pero bueno, eso no es lo importante La mayoría de la gente al ver la serie pensó que cojones Pensó que cosa o cosa o tu puta madre O dedos estaba hecho completamente por dedos Estaba hecho completamente por mierda La nueva serie de Netflix Pero en realidad contrataron al actor Víctor Adeos Tuvo que estar todas las grabaciones en 4